Música 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 Llego al amor de su voz O junto a la frente de los de traidor Música 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 Si nos dejamos, si nos dejamos de atrás de ti En este tiempo, a cabo, con la destrucción Si nos dejamos, si nos dejamos de atrás de ti En este tiempo, a cabo, con la destrucción 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 En este tiempo, con la destrucción En este tiempo, con la destrucción En este tiempo, a cabo, 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 con la destrucción Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos